El riesgo llegó y vaya manera de quedarse con ella O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Gol! ¡Gol! La gente no cabe la emoción, iban perdiendo por dos goles Han dado vuelta al partido, lo han empatado ¿Quieren ganar?